La senadora Jimena Rincón, quien estuvo hace algunos minutos aquí en el estudio, presentó un requerimiento por presunto intervencionismo electoral ante la Contraloría. La legisladora pide que la entidad se pronuncie sobre el uso de vehículos públicos y personal de la Municipalidad de Las Condes a favor de la campaña del candidato por Santiago Oriente, Lórez Golvón. Queremos conocer más detalles y para eso tomamos contacto con Valesca Quinteros. ¿Cómo estás Valesca? Buenos días. Hola Paola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Este oficio presentado por la senadora Rincón abre el debate sobre casos que se han denunciado donde se han utilizado recursos municipales, recursos públicos también, para colaborar en campañas electorales. Queremos conversar sobre la denuncia presentada por la senadora Jimena Rincón justamente con el alcalde de Las Condes, Francisco de la Maza, porque esta denuncia alude directamente a los funcionarios que trabajan en su municipalidad, alcalde, y hace muy poquitos instantes la senadora en entrevista con CNN Chile reafirmó esta denuncia con estas fotografías que también entregó a la Contraloría General de la República. Buenos días. Buenos días, Valesca. Bueno, en realidad desmentir totalmente la actividad que hacemos nosotros. Nosotros, de acuerdo a la ley 18.700, estamos obligados a retirar la publicidad que está impidiendo impidiendo por alguna razón la visión, la visibilidad que está adherida en ciertos lugares como postes, por ejemplo, y poniendo en situación de riesgo tanto al peatón como al automovilista. Es decir, una obligación. Y lo hemos hecho siempre, todos los días, y además con personal uniformado y camiones perfectamente identificados. De manera que nadie diga que es una acción de terceros, simplemente una acción de la municipalidad que la hacemos en beneficio y en perjuicio de todos los candidatos por igual, en beneficio de la comunidad, porque muchas de estas acciones las conocemos por denuncia de los propios ciudadanos que nos llaman a la municipalidad para informar cuando están ocurriendo este tipo de situaciones. Así que lo que haga la senadora Rincón me parece más que nada algo tratando de dar una espectacularidad política, porque si se hubiera bajado ella a preguntarle a los funcionarios qué estaban haciendo, le habrían explicado perfectamente, porque es algo que está apegado a la ley y por lo demás tenemos obligación de hacerlo. Alcalde, ¿y usted tiene absoluta certeza de que estos funcionarios no estaban retirando, perdón, estaban instalando propaganda electoral porque la senadora Rincón, mediante fotografías, muestra este respaldo donde señala que efectivamente se ve claramente esta situación, es decir, colocando estos carteles? Mire, es lamentable que ella muestre esto por situación de fotografía, porque las fotografías son un instante donde los funcionarios están manipulando probablemente algunos de estos elementos que están en retiro. Hoy día hay videocámara, los mismos elementos tienen videos. ¿Estaría dispuesto a presentar esas medidas de pruebas, por ejemplo, grabaciones de las cámaras de seguridad que están en su comuna? Pero si no necesito dar pruebas, nosotros tenemos una instrucción clarísima, retirar permanentemente toda aquella publicidad que está mal instalada y no está de acuerdo a la ley 18.700, que está poniendo en riesgo a la comunidad. El otro día yo leía, esto es como palos porque vienen y palos porque no vienen. El otro día veía un artículo donde reclamaban porque las municipalidades, que son las que tienen la obligación de retirar este tipo de publicidad, no la retiran. Y decían, pucha, cómo es el colmo que las municipalidades dejen que todos estos elementos que están poniendo en riesgo, que están infringiendo la norma, no hagan nada. Bueno, nosotros lo hemos hecho siempre, no ahora, desde el año 1999, que yo soy alcalde, que lo he hecho, incluso para las campañas municipales donde yo he sido candidato, porque obviamente esta es una municipalidad que siempre ha cumplido rigurosamente con la ley. Nunca hemos dejado que haya publicidad antes de 30 días. Eso es reconocido por la comunidad. Y resulta que ahora, por alguna razón, que desconozco, probablemente buscando algún elemento político detrás, hace una acusación absolutamente falsa. ¿Qué le parece que el candidato Lórez Goldborn, el principal aludido también en esta polémica porque la propaganda electoral es en alusión a él, le haya bajado un poco el perfil o le haya quitado un poco el piso a todo esto, a ustedes precisamente, porque señala que se debe buscar a los responsables, si es que esto fue efectivo, está muy bien que esto se investigue. Bueno, yo creo que los candidatos no están en conocimiento de lo que hace la municipalidad, que es retirar este tipo de publicidad. Efectivamente, nosotros lo hacemos con Lórez Goldborn y con todos los candidatos que tienen este tipo de publicidad. Pero decirlo lo respaldó a usted, no desmintió esta situación. Bueno, no tiene por qué desmentirlo, porque el que da la instrucción de qué hacer a los funcionarios municipales es el alcalde, y en este caso yo tengo la certeza de que lo que hemos hecho, no ahora, sino que desde siempre, por lo menos más de 12 años desde que yo soy alcalde, es cumplir la ley. A algunos les molesta, obviamente nos reclaman, pero eso no nos va a impedir para seguir actuando de la misma manera como lo hemos hecho en defensa específicamente de los que circulan por la comuna, tanto peatones como automovilistas. Alcalde, hasta la fecha, ¿cuánto ha destinado el municipio para retirar propaganda electoral? Mira, con personal absolutamente permanente y un camión que tenemos perfectamente identificado con todos los locos municipales, porque también habría que ser un poco burdo para utilizar recursos municipales tan bien identificados. Eso también habla de que la acusación es un poco burda de alguna manera, y lo que busca es solamente una espectacularidad política. Nuestros recursos son los de un camión identificado con personal municipal, por lo tanto no son más que los que habitualmente destinamos a otras funciones. Pero en presupuesto, ¿cuánto estaríamos hablando? Pero es que el presupuesto normal de la municipalidad, no hemos hecho un esfuerzo adicional. Nosotros tenemos un servicio de inspectores muy grande dentro de la municipalidad, que son los que transmiten esta información, las denuncias de ciudadanos que hacen al 1402, y nuestro personal que está permanentemente en materias de aseo, que en este caso, en la época electoral, durante estos 30 días, la destinamos a sacar estos elementos que están infringiendo la norma legal. Bien, alcalde, muchas gracias por este contacto. Era importante conocer también la postura de la municipalidad de Las Condes, donde descartan absolutamente intervencionismo electoral, situación que ha denunciado la senadora Jimena Rincón, por lo menos acá en esta comuna, Paola. Claro que sí, es muy importante escuchar las respuestas que haya tenido que hacer el alcalde Francisco de la Maza. Muchas gracias, Valesca, nos vemos pronto. Nos vemos, buenos días.